digamos está en un limbo ayer se pronunció al respecto precisamente apoyando esto ya sabemos que la policía de la ciudad no está de acuerdo con la ley pero escuchamos el día de ayer al alcalde de la ciudad eric johnson pedir que por favor no se aprobara este rechazo veamos que decían residentes el día de ayer mi hijo no tiene papá él lo abandonó él solo me tiene a mí si a mí me deportaran qué sería de mi hijo es muy difícil como madre estar sin uno de sus miembros es difícil que mi hija de siete años me pregunte quiero estar con mi hermanito dónde está el hijo de la señora maría fue deportado y ella entre la que más habló frente al consejo y junto a otros residentes pidió a los concejales ponerse la mano en el corazón la resolución fue aprobada el rechazo fue aprobado 11 votos a favor tres en contra básicamente este rechazo condena el impacto que tendría la ley en la seguridad pública y pide respeto a las diversidades y las diversas comunidades que hay dentro de la ciudad allí también en ese encuentro les cuento el jefe de la policía eddie garcía una vez más habló sobre el rechazo y el impacto que podría tener la aprobación futura o posible de esta ley por eso en esa reunión el jefe de la policía básicamente dijo que ya están trabajando con distintos sectores para hacer una especie de ley un proyecto de ley para apoyar a la comunidad hispana porque porque ellos dicen que entienden perfectamente el temor que tienen los hispanos de ser aprobada esta ley pero ellos no tendrían manera de evitarlo de poder interponerse frente a una ley estatal por cierto en línea te cuento que una de las tres personas que obviamente votó en contra de esta regulación como les decía fue el alcalde eric johnson los concejales dicen que lo importante a pesar de que no puede modificarse una ley estatal es que la comunidad y la gente entienda el impacto que podría ser la aplicación de esta ley y es que es muy importante porque esta ley le daría la autoridad oficiales de la policía oficiales estatales que no tienen permiso de detener cuestionar a inmigrantes indocumentados para que se agilice una deportación esto es poder que tienen solamente las autoridades a nivel federal y decía el jefe de la policía allí en ese encuentro que él y cualquier jefe de policía siempre quiere que la comunidad tenga confianza en el cuerpo policial por tanto para ellos es muy importante que los hispanos puedan tener confianza y dice que han hecho un trabajo con unidos con quien hemos hablado varias veces acá en el noticiero para tratar de tener este acercamiento con la comunidad que no quieren perder y por eso adelantan un proyecto para tratar de proteger a la comunidad y estamos tratando por cierto de buscar y de tener una entrevista con el jefe de la policía para adelantar un poco sobre qué están trabajando con quién están conversando para pues y cuál es el proyecto que tienen en todo caso en pro de la comunidad latina y también cómo continúa esa batalla por la sb4 en las cortes gracias laura por esa información continuamos todos los dos les van a encontrar en el arreglar todo el tanto el título de la comunidad y yo todos los dijeroncitos que están tratando de tener una carga de los derechos que han cumplido a los diferentes árb4 en las cortes gracias la toma de las cortes gracias la semana en las cortes gracias la extensión y las cortes gracias a todas las imágenes de la